Felinos 48 despidió la temporada 2022-2023 de la tercera división perdiendo 2-1 ante Pampaneros de Champotón. El conjunto tabasqueño no pudo evitar su caída en el campo Juan Carlos Sánchez Fonseca de unidad y compromiso, partido en el que se calentaron los ánimos pues hasta hubo agresiones en el campo y las gradas. La escuadra campechana se fue arriba en el marcador desde el minuto 11 con anotación de José Sabido. En la parte complementaria los chocos se fueron con todo hacia el frente con el objetivo de empatar el duelo, pero los ánimos se pusieron tensos y después de varias faltas bruscas se desataron los golpes en el terreno de juego al minuto 80. El árbitro central Fermín Izquierdo expulsó por felinos al portero suplente Daniel Toache y a los jugadores Esdras González y Miguel de la Fuente. Mientras que de Champotón se fueron a las regaderas el guardameta titular Carlos Versunza, José Sabido y Oscar Ríos. Ya reanudadas las actividades, la escuadra local empató el marcador en tiempo de compensación con una estupenda anotación de Carlos Valderas, pero poco les duró el gusto pues Víctor Negrete volvió a poner al frente a los visitantes para quedarse con los tres puntos. Con este resultado Felinos 48 culminó su campaña de regreso con 32 unidades y ubicado en el puesto 8 del grupo 1.